Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión Yo solo miro, tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar Esa es toda la causa de todos mis quebrantos, es toda la causa de todo mi penas Tú comió una negra traición, por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Tu amor por infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies En un café, decente en cabenida, bailaba tango, suspirando amor Era de negro, como ella se vestía, y resaltaba más su perdición Oh negra vida, como te desprecio, tú eres la causa de todo mi blandón Porque tú me ofrendaste el oro en abundancia, porque tú te pintaste de negro el corazón Tú comió una negra traición, por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies Qué negro destino, qué abismo se abre a mis pies